Me cago la puta Gowas, muchísimas gracias por tu apoyo, de verdad, mi comunidad anda durmiendo, no sé qué coño les pasa, que no racionan, que no ponen interés, y esta gran idea que se me ha ocurrido, uff, puede ser la bomba, pero tienes que llevarla a tu acabo, porque si no, estos sin cabeza, estos seres que no tienen ni puta idea de Dragon Ball, van a venir con tu suicidad, y que mejor que lleves tú eso en tus manos, seguro que más de uno se alegra con tu regreso. Cuenta con todos los pistachitos que tú quieras, te los mereces, Gowas-san, mil gracias. Maestro Gowas, se le veía un tanto desesperado a este Yuluga, ¿eh? Te lo dije, Samas, ¿o no? Que volvería Yuluga suplicando mi ayuda, tantos años, y tengo que sacarle yo la fama, ¡ay! Si es que Yuluga no confía en mí como yo confío en ti, Samas, sé que contigo todo es perfecto, anda, y traeme unos pistachitos, que hay que ir calentando, vale. ¡Gracias! 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 Gracias.